The Geek Chronicles Descripciones en japonés Acá leemos Good Smile Company En la parte de arriba Y en la parte de abajo tenemos Nendoroid De este lado tenemos Imágenes de Metacaballero Al igual que de este otro lado Como podemos observar Y en el reverso tenemos Imágenes de Metacaballero en distintas poses dinámicas La verdad es que se ven bastante bien En la parte de abajo algunas Descripciones en japonés Y de este lado tenemos otra vez El número 669 Obviamente al revés y Metacaballero Pero bueno es hora de sacar A la figura de su empaque y a ver que tal Está Ya que tenemos la figura de Metacaballero fuera de su empaque Y como siempre vamos a iniciar con los tamaños Y tenemos que la figura mide aproximadamente Unos 6, 5 centímetros Hasta la parte más alta de su Redondetecer y bueno Unos 7 centímetros hasta lo que sería su capa Y bueno esto en pulgadas vendría siendo Aproximadamente unas Dos Y cuarto pulgadas hasta la parte más alta de su Pues cuerpo Y tres pulgadas hasta la parte más alta de su capa Y para que sea una mejor idea del tamaño de Metacaballero Acá lo tenemos contra otras figuras de Nintendo De la escala 1-12 A la izquierda Mario de SH Figures Y a la derecha Kirby de Nendoroid Y para que sea una mejor idea de la escala de Metacaballero Acá lo tenemos contra otras figuras de la escala 1-12 A la izquierda Mega Man de la línea Sentinel 4 Inch Nail Y a la derecha el Buggy Cap de Marvel Legends Y bueno tenemos que Metacaballero es un personaje recurrente En la saga de videojuegos y el anime de Kirby Y bueno tenemos que su popularidad Ha llegado a ser tal que Es incluido actualmente lo que es el roster De Super Smash junto a King Dedede Y Kirby Es hora de ver los accesorios de Metacaballero Y lo primero que tenemos es la capa La cual vimos al inicio de la reseña Y bueno como podemos ver es un accesorio El cual se inserta por medio de estos pegs En los orificios en la parte de atrás De la figura de esta manera Y la verdad Es que se mira bastante bien con ella De hecho mucho mejor que Sin tenerla puesta Pero bueno si no te gusta la capa Los de Nendoroid nos dan una opción Extra para posarlo Y esto mediante a las alas Que bueno seguro los fanáticos de Super Smash Y de Kirby están bastante familiarizados con ellas Y bueno estas al igual que la capa Se insertan en la parte de atrás en estos orificios En la figura de Metacaballero De esta manera Y listo Así es como tenemos a Metacaballero Con sus alas Y lo mejor de todo es que están articuladas Lo que nos permite darle unas geniales poses A la figura de Metacaballero Y bueno es hora de ver los Rosos intercambiables O en este caso Los ojos intercambiables de la figura de Metacaballero Y bueno tenemos los que están actualmente en la figura Que son ojos mirando fijamente hacia el frente Tenemos este par de ojos Mirando hacia la izquierda Y este otro par de ojos Mirando hacia la derecha Y bueno para hacer el cambio Únicamente tenemos que retirar la parte de acá Que sería como su careta Retirar los ojos actualmente en la figura E insertar los nuevos Por medio de los pequeños pegs que tienen De esta manera Y posteriormente asegurarlo con la careta Y listo Así es como intercambiamos los ojos de nuestra figura de Metacaballero Tenemos que el siguiente accesorio de Metacaballero Es esta mano intercambiable La cual nos permite sujetar un accesorio Que en este caso sería la espada de Metacaballero La cual como podemos observar Luce bastante bien Y por supuesto no podía faltar con la figura Y bueno únicamente tenemos que insertar la espada de esta manera Haciendo un poco de presión para que no quede floja En lo que sería la mano Y bueno posteriormente Retiramos la mano de Metacaballero De esta manera Para poder insertar la mano con la espada Y listo Así tenemos a Metacaballero sujetando su espada De igual manera De igual manera la figura nos incluye Un efecto deslizante Cortante como pueden observar Bastante pesado Así que igual nos incluyen un pequeño soporte Para poder posarlo junto con la figura Y bueno tenemos que el efecto deslizante Tiene unos orificios de este lado Los cuales se insertan En lo que serían los picos de la espada De esta manera Y como podemos ver es bastante pesado Por lo tanto tenemos que colocar El pequeño soporte Por debajo de Metacaballero Para que lo pueda sostener sin problemas La figura de Metacaballero Igual nos incluye dos articulaciones Completamente intercambiables En caso de que extraviemos o rompamos alguna Esta es para las alas Y esta es para alguno de las manos Y bueno como cualquier figura de la línea en Android Nos incluye la clásica base en Android Y dos soportes Los cuales Se pueden insertar a la figura Por medio de este El cual se intercambia En cualquiera de estos dos Para ello tenemos que insertar El peg en algún punto de la base La cual como podemos ver Dice Nintendo Acá Vamos a tratar de enfocarlo Para que lo puedan apreciar el detalle Nintendo Whole Laboratory Made in China Y bueno a esto le insertamos Este pequeño peg Enfocamos de nuevo a Metacaballero Para que podamos observar Y bueno la parte de atrás Tiene un orificio Para poder insertar la figura Y bueno ya la tendríamos en su base Y a decir verdad La figura esta muy padre Pero bueno Las alas complican un poco La posibilidad Porque en realidad Están bastante pesadas Y la figura de Metacaballero No es exactamente muy pesada Que digamos Por lo tanto el soporte Tiene a desbalancearse Pero bueno Esta base en Android Nos permite lograr poses Bastante dinámicas Y sobre todo aéreas Con la figura de Metacaballero Por lo tanto Es un detalle de lujo Por parte de nuestros amigos De Max Factory En cuanto a las articulaciones De Metacaballero Realmente no hay mucho De que hablar Tenemos que toda la figura Se encuentra imantada Como podemos observar Y tanto manos O brazos Como pies Podemos ponerlo En cualquier punto De la figura Lo cual Pues bueno Tal vez hasta cierto punto Facilite las poses Pero resulta un poco molesto A la hora de parar a Metacaballero Fuera de eso Las únicas articulaciones De la figura Sería la mano Que puede girarle En 360 Y al estar en un ball joint Puede hacer arriba y abajo Ligeramente Y por supuesto Las alas que igual están En un ball joint Pueden girarle 360 Hacer hacia adentro Y hacia afuera De esta manera Y subir y bajar De esta manera En cuanto a tallis De esculpir y pintura Realmente la figura No tiene mucho de que hablar Tiene un muy buen esculpido Pero bueno Es algo que podríamos esperar En cualquier figura De la línea de Nendroid Y ciertamente Las alas como podemos observar Están muy muy padres De hecho me gustaría mucho Que las podamos utilizar Para otras figuras Pero ciertamente Los pegs están un poco gruesos Por lo tanto Seguramente no entrarían En cualquier orificio Pero bueno La figura de Metacaballero En sí está padrísima La capa tiene un detalle Muy bueno Y ciertamente Los colores que han utilizado Metálicos Y en algunos casos Más mate Hacen que la figura Resalte bastante Podemos ver que la imagen De Metacaballero Es muy fiel A lo que es el personaje En los videojuegos Y por supuesto Esta figura Representa todo un logro Para los fanáticos De Super Smash Que día a día Podemos ver A los personajes favoritos De este crossover De videojuegos Ser reencarnados Como figuras de acción En cuanto a mis pensamientos Finales de esta figura Metacaballero Ciertamente Me gusta muchísimo Este Metacaballero Y Kirby Son dos personajes Que realmente No me imagino Ninguna otra línea Que no sea Nendroid Realizarlos Y la razón es sencilla Su forma realmente extraña O redonda Hace que bueno Ninguna otra línea Se dedica a hacer ese tipo De figuras Y Nendroid ciertamente Esta muy metida Con personajes chivis Esto significa Personajes que tienen El tipo de form Que es la cabeza Demasiado grande Pero bueno Al ser Kirby Metacaballero Personajes que no tienen Cuerpo en sí Realmente Nendroid Ha hecho un gran trabajo Con ellos Creo yo Que son compatibles Con cualquier otra línea De figuras En la escala 1-12 Pues recordaremos Que son personajes De por sí Bastante pequeños Así que bien Si eres un fanático De Kirby De Nintendo O de Super Smash Te recomiendo ampliamente Esta figura de Metacaballero Y bueno amigos Eso fue todo por esta video reseña Si les gusto No olviden dejar su like Y suscribirse al canal De Geek Chronicles Para más video reseñas Y otras trivialidades Sobre figuras de acción ¡Hasta luego!